Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. La OMSA reportó un nuevo brote de influenza aviar H5N1 en una unidad de producción de traspatio en nuestro país, esto luego de que no se registraran incidencias desde finales de enero y que el Senacica diera por finalizado el Dinesa a inicios de julio. En la Unión Nacional de Agricultores, reprobaron las intenciones de los diputados federales para permitir la importación de maíz transgénico solamente en su presentación de grano quebrado, asegurando que es de baja calidad y representa un riesgo económico y sanitario para los productores. Agricultura puso en marcha el sistema de fármaco-vigilancia de productos veterinarios, cuya finalidad es propiciar el buen uso de estas mercancías, garantizar su eficacia y seguridad y coadyuvar con ello con el bienestar animal. El esquema será operado en conjunto con la industria. Cifras del USDA señalaron que de 2022 a 2024 en este país se perdieron más de 14 millones de pavos a causa de la influenza aviar H5N1, concentrándose en este año la mayor parte de las parvadas afectadas a nivel nacional. En el Ministerio de Agricultura de Francia alertaron sobre la reaparición de la influenza aviar de alta patogenicidad en su agricultura comercial. El brote se reportó en la región noroíste de Bretaña, donde se procedió con las labores de sacrificio de las aves involucradas y la desinfección de las instalaciones. Gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.